Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira de lo que hay Allí mil cosas por haber Soy como un ave en luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Cada día una sorpresa Un horizonte a descubrir Un día de su sueño Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame Llévame A donde sueñas tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú Juntos a mí